Queda un angel Ok, amiguito, hora de ir a dormir El día de hoy va a terminar Mañana, cariño, será genial A cepillarse los dientes A dormir, dormir, dormir Oh no, oh no, aún no Todavía no quiero dormir Aún no, no, no Mami, papi Todavía no quiero dormir El día de hoy va a terminar Mañana, cariño, será genial Un liberón y dormilón A dormir, dormir, dormir Oh no, oh no, aún no Todavía no quiero dormir Aún no, 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 mami, papi Todavía no quiero dormir Abrazo, sí Más, más Buenas noches El día de hoy va a terminar Mañana, cariño, será genial Tu peluchito, tu peluchito Tu peluchito te cuidará A dormir, dormir, dormir Oh no, 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 mami, papi Todavía no quiero dormir Oh, cariño, ¿y ahora qué? Ya sé El día de hoy va a terminar Mañana, 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 cariño, será genial Papi, un cuento te leerá A dormir, dormir, dormir Oh sí, oh sí, sí, sí Ahora sí quiero ir a dormir Ahora sí, oh sí, oh sí, sí, sí Ahora sí quiero ir a dormir Dulces sueños Esto va aquí y luego terminé Buen trabajo haciendo tus tareas, cariño Estas monedas son para ti Monedas grandes y pequeñas Una, dos, tres, cuatro, ¿cuántas son? Grandes, grandes, pequeñas Una, dos, tres, cuatro, ¿cuántas son? ¿Qué hacemos con estas? Ajá Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Una limonada Sí, una moneda Monedas de muchos colores Una, dos, tres, cuatro, para ti Son muy, muy brillantes Una, dos, tres, cuatro, para ti ¿Qué hacemos con estas? Ajá Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Niños, tenemos algo para ustedes Aquí tienen algunas monedas Qué fácil es ahorrar monedas Las juntaremos tú y yo Ahorrar monedas es fácil Tres, tú, una, dos, monedas Tú y yo Eso es lo que hacemos con ella Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Sí Mira, bebé Juan Monedas Monedas, monedas en el suelo Uno, dos, tres y cuatro Guárdalas y tendrás muchas más Monedas, monedas en el suelo Ya sé qué hacer con estas Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Bien hecho, cariño Mueve, mueve Ja, 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 ja Jugar juntos es genial. Nos divertiremos mucho con estos juguetes. Bebé Juan, ¿qué trajiste hoy? Este es Dino, hace grrr. Es feroz y pisotón. Llevo a Dino a todas partes. Y no lo quiero compartir. ¿Puedo jugar con Dino también? No, mío. Bebé quiere a Dino. Juguemos compartiendo. Jugar juntos es genial. Todos compartimos. Jugar juntos es genial. ¡Buen intercambio, amigos! ¡Nicolás, enséñanos tu juguete favorito! ¡Sí! Este es mi auto y hace rumbo. Súper, súper rápido por todo el salón. Llevo a mi auto a todas partes. Y no lo quiero compartir. ¿Puedo jugar yo también? No. Juguemos compartiendo. Jugar juntos es genial. Todos compartimos. Jugar juntos es genial. ¡Buen trabajo! Sara, ¿qué juguete trajiste hoy? Esta es Flappy, mi osito de peluche. Es muy suave y peludito. Llevo a Flappy a todas partes. Y no la quiero compartir. ¿Qué pasa si Flappy se lastima? No te preocupes. Nosotros lo cuidaremos. Los juguetes son nuestros amigos. Cuidémoslos muy bien. Nos divertimos al jugar. Compartir es genial, ¿verdad? Juguemos compartiendo. Jugar juntos es genial. Todos compartimos. Jugar juntos es genial. ¿Tu turno, Mía? ¡Hurra! Esta es Jelly. Tiene un caparazón. Es una tortuga y le gusta el chapuzón. Nada, nada, todos los días. Jelly quiere jugar. Juguemos compartiendo. Maestra Hannah, te queremos. Jugamos todos juntos. Compartir nuestros juguetes es muy divertido. Ven a jugar con nosotros, señorita Hannah. Te queremos ganar. Qué divertido compartir. Cuando nos enseñas. Contigo aprender es muy divertido. ¡Hola, Nicolás! Cuidado, peligro. Muy atentos hay que estar, estar. Cuidado, peligro. Cuando hay peligro. Cuando hay peligro. Muy atentos hay que estar, sí, sí. La escuela es segura. No hay peligro, no. Los autos van muy rápido. Con cuidado hay que cruzar. La escuela es segura. No hay peligro, no hay peligro. No hay peligro, no. ¡Sí! Buen trabajo, niños. Sí. Cuidado, peligro. Muy atentos hay que estar, estar. Cuidado, peligro. Cuando hay peligro. Muy atentos hay que estar, sí, sí. La escuela es segura. No hay peligro, no. Las tijeras son filosas. No se tocan, no. La escuela es segura. No hay peligro, no. ¡Mira mi elefante! ¡Qué lindo! ¡Agua! ¡Cuidado, peligro! Muy atentos hay que estar, estar. Cuidado, peligro. Cuando hay peligro. Muy atentos hay que estar, sí, sí. La escuela es segura. No hay peligro, no. El suelo mojado resbala. No se pisa, no. La escuela es segura. No hay peligro, no. Ahora se puede caminar. No, no. Cuidado, peligro. Muy atentos hay que estar, estar. Cuidado, peligro. Cuando hay peligro. Muy atentos hay que estar, sí, sí. La escuela es segura. No hay peligro. No hay peligro, no. No corremos, caminamos. Muy, muy despacito. Sí, la escuela es segura. Sí, la escuela es segura. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro, no hay peligro. No hay peligro. No hay peligro, no hay peligro. Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes ¿Ya es mi turno? Todavía no No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero, mi turno No interrumpo, no, no, no Espero, mi turno Sí, ahora te toca a ti Sí, mi turno Espero, espero, mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes Ahora quiero yo No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero, mi turno No interrumpo, no, no, no Espero, mi turno Te toca a ti Gracias Espero, espero, mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, 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 seamos pacientes Sí, 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 seamos pacientes Espera, espera Tu turno No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero, mi turno No interrumpo, no, no, no Espero mi turno ¡Muy bien, chicos! ¡Tu turno ahora! ¡Sí! ¡Mi turno, mi turno! Espero, espero, mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ups! ¡No es mi turno! No hay que interrumpir, no, no, no Esperamos nuestro turno No interrumpimos, no, no, no Esperamos nuestro turno Ahora es mi turno de decirles que estuvieron genial ¡Queremos más! ¡Es suficiente, niños! ¡Mira! ¡Hambre, hambre, tuturuturú Hambre, hambre, tuturuturú Ricos dulces voy a comer Quiero más, qué ricos son ¡Nyami! ¡Mmm! ¡Más! 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 ¡Sí! ¡Pastelitos! ¡Guau! ¡Hambre, hambre, tuturuturú Hambre, hambre, tuturuturú ¡Pastelitos! ¡Pastelitos! ¡Pastelitos comeré! ¡Quiero más, qué ricos son! ¡Tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Más! 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 ¡Mira! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Hambre, hambre, tuturuturú Hambre, hambre, tuturuturú Ricas papas fritas voy a comer Quiero más, qué ricas son ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Sí! ¡Hambre, hambre, tuturuturú Hambre, hambre, tuturuturú Gasteosa voy a beber Quiero más, qué rica es ¿Burbujete? ¡Dulce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Yujú! ¡Au! 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 ¡Hambre, hambre, tuturuturú Hambre, hambre, tuturudutu Me duele la barriga ¡Auch! 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 ¡Me siento raro! ¡Auch! Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡ Me duele la barriga! ¡A! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, niños! Comieron demasiadas corosinas y dulces. ¡Ahora te duele la barriga! ¡Necesitan algo sano! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sano y rico vamos a comer! ¡No más dolores vamos a tener! ¡No más comida chatarra para ustedes! ¡Nunca más! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Alimentos saludables vamos a comer! ¡Sano es para ti y para mí! ¡Oh! ¡Vengan! ¡Delicioso! Ok, niños, pongámonos en un círculo. Hoy vamos a aprender sobre las partes del cuerpo. ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Muy bien, bebé Juan! ¡Esas son las manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren todas estas son mis manos! ¡Estas mis orejas, estos mis ojos! ¡Toco mi cabeza, boca y nariz! Tengo dos pies y diez dedos Tenemos orejas, una y dos Las puedo tocar, ¿qué hay de ti? Puedes escuchar la música Eso lo hacen con sus orejas ¡Muy bien, bebé Juan! ¡Excelente, chicos! Ahora, mírense en el espejo Tenemos dos ojos, una nariz, una boca Y dos orejas Pero todos somos diferentes Tenemos dos ojos y una nariz Oídos y una boca para hablar Abre la boca y saca la lengua Las lenguas saborean Yum, yum, yum Ahora veamos nuestros cuerpos De una forma diferente ¡Nariz! ¡Sí! ¿Ven qué fácil es aprender Las partes del cuerpo? Edu, ¿puedes decirme ¿Dónde están tus ojos? Mía, ¿dónde está tu boca? Bebé Juan, ¿dónde está tu ombligo? Ana, ¿puedes mostrarnos tus manos? Flavio, ¿puedes mostrarme ¿Dónde están tus pies? ¡Eli! ¿Puedes decirme ¿Dónde están tus orejas? Beto, ¿pasa algo malo? Podemos alzar nuestras dos manos Hallar las orejas y los ojos Toquen su cabeza, boca y nariz Toquen sus pies y muévanlos Ok, chicos Ahora que hemos aprendido De las partes del cuerpo Es tiempo de darle al cuerpo Un descanso ¡Hora de la siesta! Hora de la siesta Es verdad Cierren sus ojos Uno y dos ¡Patines! ¡Qué genial! Hoy les voy a enseñar Cómo patinar Pónganse los ¡Qué bien se ve! Patinemos por boquial Pero... ¡Algo más! No olvidemos Nuestros cascos Para protegernos ¡Qué divertido es patinar! ¡Es muy, muy genial! Bebé Juan Te pusiste el casco ¡Vamos a patinar! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Esperen, chicos! Aprender a patinar ¡Es tan, tan, tan genial! ¡Ajusten bien los protectores! ¡Y vamos a patinar! ¡Pero... ¡Algo más! ¡Antes de ir! ¡Las rodilleras! ¡Nos van a proteger! ¡Qué divertido es patinar! ¡Es muy, muy genial! ¡Bebé Juan! ¡Bien protegido vas! ¡Vamos a patinar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Yo te tengo, cariño! ¡Oh! ¡Neneta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! Hoy vamos a patinar Patina junto a mí Es fácil balancearse ¡Párense bien! Pronto todos van a patinar Y ahora casi listos Antes de ir Mira el piso Si te caes Está bien Con tu casco Y rodillera Vas a estar bien ¡Bebé Juan! ¡Ya puedes pararte! ¡Vamos a patinar! Así se patina, chicos Solo mírenme Ya aprendimos a patinar Porque iremos ya ¡Qué rápido! ¡Y qué divertido! ¡Lo hacemos muy bien! ¡Mira! ¡Por allá! Todos aquí Patinamos muy bien Patinamos por el lago Por el puente Y hasta abajo Nos encanta patinar ¡Yeah! Nica, Sofía Y Bebé Juan Lo hacemos bien ¡No, Bebé Juan! ¡No! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Aja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo también! Te quiero, hermano Eres tan bueno como lo haces Puedo ser como tú Eres mi amigo Intentemos juntos ¡Qué divertido! ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero, hermano! Eres genial como lo haces Puedo ser como tú Te necesito Intentemos juntos ¡Qué divertido! ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! ¡Mi hermano es mi héroe! ¡Te quiero mucho! ¡Mucho! ¡Mira, bebé Juan! ¡Te quiero, hermano! Eres genial como lo haces Puedo ser como lo haces Puedo ser como tú ¡Te quiero, hermano! ¡Mi hermano es mi héroe! ¡Es tan genial! ¡Mi hermano es mi héroe! ¡Te quiero, hermano es mi héroe! ¡Sí! ¿Quieres conocer mi nueva mascota? ¡Sí! 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 ¡Qué gigantes! ¡Qué más increíble! Es cambia de colores para esconderse se vuelve verde Azul y rojo ¡Ay sí! ¡Es la mejor mascota! ¿Adónde se fue? Esta es mi mascota nueva, la mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, qué increíble ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Una galleta para ti! Esta es mi mascota nueva, la mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, qué increíble Es cuando tiene hambre, le gusta comer Le gustan los insectos y los gusanos ¡Oh, sí! ¡Es la mejor mascota! Esta es mi mascota nueva, la mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, qué increíble ¡Juguemos a la pelota! ¡Búscala! ¡Ah! ¡Le gusta trepar! ¡Mira! Esta es mi mascota nueva, la mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, qué increíble Es trepa trepa, muy muy rápido ¡Sí! Trepa alto, muy muy alto ¡Oh, sí! ¡Es la mejor mascota! ¡Sí! Esta es mi mascota nueva, la mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, qué increíble ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! Esta es mi mascota nueva, la mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, qué increíble ¡Sí! Es cuando le da sueño ¡Sí! Quiere volver a su lugar ¡Oh, sí! ¡Es tan genial! ¡Oh! ¡Mi mascota es increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anoté! ¡Pausa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Caliente, caliente! ¡Au! 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 Cuidado, usemos a Willy para saber si podemos tocar Cuando tiene frío se vuelve azul, cuando tiene calor se vuelve roja La silla está muy caliente No sé tocarlo, a la sombra vamos La silla está muy muy caliente Mejor aquí, a la sombra vamos El sol calienta las sillas, la sombra mantiene los columpios ¡Hora de comer pizza! La pizza está muy caliente No sé tocarlo, hay que esperar La pizza está muy caliente Mejor vamos a esperar ¡Ya no quema! Solo había que esperar a que se enfriara Cariño, necesitas un baño El agua está muy caliente No se toca no, hay que esperar El agua está muy caliente Esperamos para entrar ¡Es tan frío ahora! Sí, Willy dice que ahora puedes entrar ¡Sí! El piso está muy muy caliente El piso está muy muy caliente ¿Estás caliente y cómodo ahora? ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Huele también! ¡Huele a galletas! El horno está muy caliente El horno está muy caliente ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! En la playa vamos a jugar sin parar Vamos, vamos, vamos a jugar sin los cuidados Si nos cuidamos podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos con cuidado con protector solar El sol puede quemar protector para jugar ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! Mucho mejor, ahora a jugar ¡Sí, mami! ¡Vamos! En la playa vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos podemos jugar todo el día Jugar todo el día ¡Sí! Juguemos con cuidado Se pueden perder Muy cerca ¡Sí, sí! Hay que estar No, no Cerca hay que jugar ¿Quién quiere ir a nadar? ¿Quién quiere ir a nadar? ¡Yo, yo! ¡Sí! ¡No, espera, bebé Juan! ¡Sí, sí! En la playa vamos a jugar sin parar ¡Sí, sí! Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos con cuidado Flotadores hay que usar Si nadamos seguros ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Nos divertiremos más Y allí vamos a divertirse, cariño ¡Sí, hurra! ¡No se alejen, niños! En la playa vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos con cuidado Atentos hay que estar Nademos seguros Cerca de papá ¡La playa es tan divertida! ¡Hurra! En la playa vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos podemos jugar todo el día Jugar todo el día Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclamos todos juntos Quedará genial Yo no tengo violeta ¡Mire esto! Azul y rojo hacen violeta Azul y rojo hacen violeta ¡Así summertime! ¡Mire esto! ¡Guau! ¡Bien let hope! Mezclamos los colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Azul y amarillo hacen verde Azul y amarillo hacen verde Azul y amarillo hacen verde ¡Sí! ¡Verde! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos ¡Qué dará genial! No hay naranja, ningún problema Rojo y amarillo hacen naranja Rojo y amarillo hacen naranja Rojo y amarillo hacen naranja ¡Sí! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos ¡Qué dará genial! ¡Mezclar colores es muy divertido! ¡Sí! Hoy nos iremos lejos a una gran aventura Nos tenemos que preparar Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies estarán bien Muy bien, tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día de esta gran aventura Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti y para mí Y así estaremos bien ¡Bien! Necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa ¡Sí! Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados hay que estar Para pasarlo bien Necesitamos comida Necesitamos comida ¡Es verdad! Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Comida hay que llevar Guárdala bien Deliciosa estará Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Ok Abróchense los cinturones ¡Vamos! ¡Sí! 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 Hay un zorrillo muy oloroso Puf 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 ¡Qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puf 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 ¡Vete ya! Es oloroso, es apestoso Puf ¿Qué vamos a hacer? ¡Hora de tomar el té! ¡Ew! ¿Qué es ese olor? ¡Es un zorrillo! Hay un zorrillo muy oloroso Puf 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 ¡Qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puf 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 ¡Vete ya! ¡Es oloroso! ¡Es apestoso! ¡Puf puf! ¡Qué vamos a hacer! ¡Salga mos 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 de aquí! ¡Kiki, kiki, mami! ¡Que se vaya ya de aquí! ¡Salga mos 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 de aquí! ¡Kiki, kiki, kiki, papi ¡Que se vaya ya! ¡Hay un zorrillo en la casa! ¡Hay un zorrillo en la casa! ¡Aaah! ¡No hay nada! ¡Ew! ¡Oloroso! ¡Es un zorrillo! ¡Es un zorrillo! ¡Aaah! ¡Hay un zorrillo muy oloroso! ¡Aaah! Hay un zorrillo muy oloroso ¡Puf puf 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 ¡Vete ya! ¡Es oloroso! ¡Es apestoso! ¡Puf! ¡Qué vamos a hacer! ¡Salga mos 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 de aquí! ¡Kiki, kiki, mami! ¡Que se vaya ya de aquí! ¡Salga mos 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 de aquí! ¡Kiki, kiki, papi! ¡Que se vaya ya! ¡Mami! 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 ¡Deben esperar niños! ¡Tú también Bingo! ¡Oh! 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 ¡Es un zorrillo! ¡Oh! 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 Hay un zorrillo muy oloroso ¡Puf puf puf! ¡Qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso ¡Puf puf puf puf! ¡Vete ya! ¡Es oloroso! ¡Es apestoso! ¡Puf! ¡Qué vamos a hacer! ¡Salga mos 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 de aquí! ¡Kiki, kiki, kiki! ¡Papi! ¡Que se vaya ya de aquí! ¡Aquí voy, voy, voy! ¡Ya se irá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hare que se vaya ya! ¡Oh! ¡Es Bingo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Bingo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Bingo! ¡Oh! ¡Los elegimos Bingo! ¡Je jejeje! ¡Mmm! ¡Mi barriga de pumba pumba! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya puedo hacer! ¡Ah! ¡Si comes saludable! ¡Estarás bien! ¡No más burbujitas! ¡Ya ves! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace auch, auch, auch Mi pobre barriguita Auch, auch Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Bebé Juan, ven y descansa Y el dolor se irá No más burbujitas Ya ves, mucho mejor ¡Oh, hombre! Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace auch, auch, auch Mi pobre barriguita Auch, auch ¡Mami! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? A lavarse bien las manos Y el dolor se irá No más burbujitas Ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace auch, auch, auch Mi pobre barriguita Auch, auch ¡Mami! ¡Oh, yo sé lo que sucede! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Vamos un rato al baño Y el dolor se irá Ahora tu barriga está bien Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Te puedo pintar La carita ¿Serías un león o una abejita? ¿Quieres pintarte la cara? No, no, no ¿Y quisieras jugar más? Sí, sí, sí Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Mira, bebé Juan Un castillo inflable Saltar, saltar, saltar Ok, diviértete No es genial Saltar, saltar En el castillo vamos a saltar Muy alto puedes llegar Sí, sí, sí El cielo puedes tocar Sí, sí, sí Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Bebé Juan Este es un juego divertido Llamado adivina Que hay en el balde ¿Quieres jugar? Mmm, ok Mete la mano Y empieza a buscar ¿Será que hay algo extraño? Sácalo con la mano ¿Qué encontraste? Ya, un bicho Está hecho de plástico Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Oh, guau! Puedes hacer manualidades aquí Puedes hacer lo que desees Ok ¿Hice una tiara? Yo una máscara Yo hice una corona Y yo hice un sombrero ¿Qué quieres hacer? La máscara Puedes tener la mía ¡Guau, guau, guau! Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Guau! ¿Quién quiere romper la piñata? Yo, yo, yo Nos tornamos para Golpear, golpear ¿Quién la romperá? Golpear, golpear ¿Quieres usar el papel? Sí, sí, sí Golpea muy fuerte Golpear, golpear, golpear ¡Bien hecho! Lo lograste, bebé Juan Hay suficiente para todos Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Hora de cortar tu pastel! ¡Es tu día especial! Las velitas tienes que soplar Toma mucho aire Y haz soplar ¿Puedes hacerlo, bebé Juan? ¡Soplar, soplar, soplar! ¡Sí, hazlo, bebé Juan! ¡Aquí voy! ¡Ah, soplaste las dos velas! Tengo dos años Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Mmm, pretzels frescos! ¡Vamos a probarlos! ¡Sí! A comer, a descubrir Sabores diferentes A comer, tú y yo Vamos a probar Prueba este pretzel Dale un mordisco ¡Crunch, crunch, oh! Crujiente y rico es ¡Miren, chicos! ¡Miren esa máquina de limonada! ¡Sí! 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 A comer, a descubrir Sabores diferentes A comer Tú y yo Vamos a probar Prueba este refresco ¡Qué delicioso es! ¡Glug, glug, glug! ¡Oh, qué ácida es! ¡Oh, cariño! ¡Mami, qué es eso! ¡Hola! Prueba nuestros sabores del mar A comer, a comer A comer, a descubrir Sabores diferentes ¡Sí! A comer, tú y yo ¡Sí! Vamos a probar Prueba este camarón ¡Qué delicioso es! ¡Niam, ñam, ah! Sabe un poco a amar ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Tacos! ¡Probémoslos! ¡Sí, amigos! ¡Disfruten! A comer, a descubrir Sabores diferentes A comer, tú y yo Vamos a probar Prueba este taco ¡Qué delicioso es! ¡Crunch, crunch! ¡Acha chao! ¡Oh, qué picante es! ¡Papi, prueba esto! ¡Oh, cariño! ¡Bebe esto! ¡Mamá, papá, miren! ¡Helado! ¡A comer! ¡Para descubrir Sabores diferentes ¡A comer, tú y yo! ¡Vamos a probar! Prueba este helado ¡Qué delicioso es! ¡Niam, ñam, sí! ¡Me encanta, quiero más! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm, delicioso! ¡Sí, es delicioso! ¡A comer, a descubrir Sabores diferentes! ¡A comer, tú y yo! ¡Vamos a probar! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Mi helado! ¡A comer, a comer! ¡No! 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 Bingo, siéntate ¿Dónde está tu pata? Bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde están tus oídos? Mi bebé, mi bebé, dime qué escuchas ¿Has encontrado tus oídos? Pequeño, bingo, pequeño, bingo, ¿dónde están tus orejas? Sí, cachorro, sí, cachorro, esas son tus orejas Bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde está tu nariz? Muy, muy bien, muy, muy bien, esa es tu nariz Pequeño, bingo, pequeño, bingo, ¿dónde está tu nariz? Encontraste tu linda naricita Sí, perrito, sí, perrito, conoces tu nariz Mi bebé, mi bebé, ¿dónde están tus deditos? En tus pies, en tus pies, ahí es donde van Un dedo del pie, dos dedos, tres, cuatro, cinco dedos Cinco dedos pequeños Bebé Juan, bebé Juan, vamos a contarlos Deditos, 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 todos en una fila Pequeño, bingo, pequeño, bingo, ¿dónde están tus deditos? Lindo cachorro, lindo cachorro, al conoces sus dedos del pie Bebé Juan, bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde está tu barriga? Cosquillas en la panza, cosquillas en la panza, no es divertido El vientre de bingo, el vientre de bingo, ¿dónde está? Sí, bingo, sí, bingo, te hago cosquillas Bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde está tu boca? Comida rica, comida rica, entra en tu boca Pequeño, bingo, pequeño, bingo, ¿dónde está tu boca? Bingo tiene una boca para que salga un ladrido Bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde está tu cabeza? Muy bien, muy bien, encontraste tu cabeza Bebé Juan, tenemos ojos así podemos ver Mira una cara tonta, hazme una respuesta Ahora puedes jugar con bingo para ayudarlo a encontrar su cola Hola, bebé Juan, mira este control, ¿no es genial? Wow, hermanito, cuidado Wow, hermanito, te va a romper Sé que tú lo pasas genial Pero el carro muy rápido va Vamos hermanito, te enseñaré Vamos hermanito, juguemos bien Cuando jugamos con esto, tenemos que presionar los botones despacio ¿Ves, bebé Juan? Es más divertido así Este control es para ti Wow, hermanito, es mi muñeca Wow, hermanito, cuidado Sé que quieres hacerla nadar Despacio o se ahogará Ay, no Vamos hermanito, te enseñaré Vamos hermanito, juguemos bien Así es como lo prendemos y la ponemos en el agua Con cuidado A volar Wow, hermanito, es mi avión Wow, hermanito, con cuidado por favor Con calma hay que jugar Mira el avión muy alto va Vamos hermanito, juguemos bien Mira, bebé Juan Mueve esto para arriba y el avión subirá Tienes que hacerlo con cuidado Inténtalo Muy bien, bebé Juan La, 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 la Vamos hermanito, mírame Vamos hermanito, juguemos bien Podemos reconstruir el castillo juntos Esta pieza va aquí, esa va allá Y terminamos Juguemos con cuidado y invitámosnos Hola Nico ¡Wow! ¡Wow hermanito, cuidado! ¡Wow hermanito, no vayas a derramar! ¡Por favor, no juegues así! ¡No vas a mal lograr, así que para ya! ¡No! Vamos hermanito, mírame Vamos hermanito, juguemos bien Es divertido jugar con el robot Pero debes hacerlo con cuidado, bebé Juan Ahora es tu turno Hola, bebé Juan ¡Juguemos! ¡Wow hermanito, juguemos bien! ¡Wow hermanito, lo haces muy bien! Ahora, juguemos con cuidado Mira los juguetes que podemos compartir Vamos hermanito, te enseñamos A jugar con cuidado, ¡qué genial! ¡Woohoo! ¡Chau, chau! ¡Ah! Estoy muy cansada Mamá, no te preocupes Descansa y nosotros cuidaremos de bebé Juan Bienvenidos a este show Nico y Sofí en acción Este zorro y este cocodrilo Una historia contarán hoy ¡Oh no! Hay que buscar qué más hacer Mira, mira, bebé Juan Hay juguetes por acá Con la llama hay que jugar Nico y Sofí aquí van ¡Ay no! Apesta Creo que necesito un cambio de pañal Ya es tiempo de limpiar Muy, muy limpio vas a estar Quedarás oliendo bien Ahora te sientes bien Creo que tenemos que probar con otra cosa Hermanito, yo aquí me quedaré No estés aburrido, hagamos algo divertido Te haré cosquillas, te haré reír Te vas a divertir Hay que seguir así Creo que tiene hambre Hermanito, sé que quieres comer Tienes hambre y por eso no andas bien Mira cuánta deliciosa fruta hay Ponlas en tus dedos, se verá genial Creo que tiene frío Vamos a abrigarte, bebé Juan Muy, muy calentito te sentirás Chaqueta, bufanda, gorra y guantes Te enrollaremos y estarás calentito Ay no, tampoco funcionó Creo que ahora tiene mucho calor Hermanito, si tienes mucho calor Quítate algo y estarás mejor Te ayudamos y ahora te sientes mejor Con ese polo y asustor se ves genial Cuento, cuento Buena idea, bebé Juan Leamos un cuento Hay que leerle a bebé Juan Porque está cansado y quiere dormir Está muy cómodo, ya se durmió No hay que despertarlo, vámonos despacio Hey chicos Oh, eso fue genial Me siento mucho mejor ahora ¿Quién quiere ir al parque? Niños, tengo una sorpresa Vengan, miren ¿Té? ¿Una botella? No se ve tan genial Pero con imaginación Con muchos colores pintaremos Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo Pegando y pintando Haremos algo lindo Tú y yo Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas puedes usar para crear ¡Oh! ¡Guau! ¡Está quedando genial! ¡Sí! No se ve tan genial Pero con imaginación Tomamos lo viejo Y lo hacemos nuevo Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo Haremos algo lindo Con imaginación Haremos algo lindo Tú y yo Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas cosas Muchas cosas puedes usar para crear ¡Guau! ¡Quedó genial! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! No se ve tan genial Pero con imaginación ¡Sí! ¡Sí! Los ojitos pegaremos Será muy lindo lo que haremos ¡Haremos algo lindo! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Así! ¡Sí! 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 Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas puedes usar para crear ¡Y miren todas estas creaciones! ¡Hicieron cosas maravillosas! No se ve tan genial, pero con imaginación Lindas flores plantaremos, será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo, pegando y pintando Haremos algo lindo, tú y yo Crear es divertido, nos encanta decorar Muchas cosas puedes usar para crear ¡Oh, wow! Mira que tengo, es un yo-yo Yo-yo-yo Inténtalo otra vez, no te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo, no me sale bien No sé cómo hacerlo, no No me sale bien Inténtalo otra vez, no te rindas, no Puedes hacerlo, no te rindas, no No, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas ¡Oh globos! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Yo yo! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No me sale como a ti No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo ¡Qué divertido! Puedo jugar con ustedes ¡Ve! ¡Me sale bien! Ok, ¿listo? ¡Abre los ojos! ¡Guau! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, 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 no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No sé cómo hacerlo, no No, no me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo ¡Qué divertido! Sé cómo hacerlo No te rindas, no No te rindas, no Me sale bien Yo primero, yo primero Quiero jugar, me toca a mí Jueguen bien, sin pelear Jugar juntos es genial Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Pelotero! ¡Guau! ¡Oh, mira! Yo primero, yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugar, me toca a mí Jueguen bien, sin pelear Espera aquí mientras baja él Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Oh! 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 Yo primero, yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugar, me toca a mí Jueguen bien, sin pelear Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Oh! 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 Voy a jugar con Dino Jugar juntos es genial Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Oh! ¡Oh! Yo primero, yo primero Yo primero, yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugar, me toca a mí Jueguen bien, sin pelear Jueguen bien, sin pelear Jueguen bien, sin pelear Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¿Quieres compartir? ¡Gracias! Muy bien, niños. Compartir es genial. ¡Sí! Hola, amiguito. ¿Quieres trabajar con papá? ¡Sí! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo Primero el carro hay que elevar Para la rueda quitar Juntos lo hacemos genial Ya verás La rueda reparada está ¿Lo hicimos, amiguito? ¡Sí! ¿Pero qué tenemos aquí? Papi, yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo El carro por debajo hay que chequear El carro por debajo hay que arreglar Juntos lo hacemos genial Ya verás Ya verás El carro por debajo arreglado está ¡Sí! ¡Qué divertido! Chequeemos el limpia vidrios Chequeemos el limpia vidrios ¡Oh! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡A llenarlo! Yo y papi, papi y yo Papi, papi y yo El limpia vidrios El limpia vidrios arriba y abajo va El limpia vidrios arriba y abajo va Juntos lo hacemos genial Ya verás El limpia vidrios arriba y abajo va ¡Espera! ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, mira ¡Oh! Vamos a ver qué sucede Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo La luz dejó de funcionar La luz dejó de funcionar Juntos lo hacemos genial, ya verás La luz quedó espectacular Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo Quiero más Uno es suficiente, cariño Yummy, yummy, yummy Yo quiero un poco más Yummy, yummy, mi barriga Quiero un poco más Yummy, yummy, yummy Yo quiero un poco más Yummy, yummy, mi barriga Quiero un poco más Yummy, yummy ¡Más, más! ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero algo rico ¡Yummy, yummy, yummy! Mi barriga quiero algo rico ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero caramelos ¡Yummy, yummy, yummy! Mi barriga quiere caramelos ¡Rico! ¡Más, más! ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiere un poco más ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiere un poco más ¡Sed! Glup, glup, la gachosa está deliciosa Yummy, yummy, mi barriga quiere un poco más Glup, glup, la gachosa está deliciosa Yummy, yummy, mi barriga quiere un poco más Mmm, burbujeante ¡Más! Auch, 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 yo no me siento bien Auch, auch, mi barriga no se siente bien Auch, 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 yo no me siento bien Auch, auch, mi barriga no quiere comer Mi barriguita me duele Oh, bebé, si comes muchas golosinas te va a doler la barriguita Necesitas algo más saludable Aprendamos a comer cosas saludables Las frutas y vegetales no te causan auchis Aprendamos a comer cosas saludables Las frutas y vegetales no te causan auchis No más comida chatarra, bebé No, no Yum, yum, yummy, yum Quiero unos snacks Y los caramelos por aquí deben estar Yum, yum, yummy, yum Quiero unos snacks Y los caramelos por aquí deben estar Y los caramelos por aquí Oh 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 ¡Gracias!